Realizando el taller de Relaciones Humanas y Normativa, en lo que tenemos en materia de salud. Es importante mencionar esto de lo que es Relaciones Humanas y Actitud. Estamos empezando con un cronograma de un mes en capacitaciones en todos los hospitales de todo Chukisaca. Este primer mes estamos empezando con lo que es en los hospitales de tercer nivel y segundo nivel acá en el municipio de Sucre. Tenemos, gracias al apoyo de la gobernación, tenemos los expositores de la Dirección de Transparencia, que están empezando con la Ley de Masqueros-Santa Cruz y otras normativas que regulan la función pública. También en el transcurso de la tarde tenemos la exposición donde exponer todo lo que es actitud en los hospitales, de Relaciones Humanas que tienen que tener todos los funcionarios públicos en los hospitales. Que va a ir en beneficio principalmente del funcionario público de nuestra institución, donde se están viendo dos ámbitos específicos. Uno que es la Ley Marcelo-Quiroga-Santa. Va dirigida específicamente a que nosotros como funcionarios públicos no podamos cometer errores, ya sean de acción o omisión que determina esta ley. Al tener conocimiento de estas normas que vienen bien relacionadas al área de la salud, podemos prever problemas médico-legales posteriores. De la misma manera existe otra área donde realmente es específica que el CEDES y el Hospital Hídrico Obstético están tratando, es de ver las relaciones humanas que debemos efectuar, tanto en los usuarios internos, que somos nosotros como funcionarios públicos, pero principalmente el usuario externo, donde nosotros podamos ofertar mejoras de calidad de atención, brindar una atención idónea y adecuada a la población, a la que nos debemos nosotros como médicos y como funcionarios públicos. De la misma manera...